¡Amén! ¡Aleluya! Cual brinda un corazón pidiendo ser amado Estaba en la Eucaristía, en sus Jesús salamentado Amor de los amores, cantares, los cantares Santa Eucaristía, mangan de los manganes Amor de los amores, cantares, los cantares Santa Eucaristía, mangan de los manganes Dios bendiga a los hermanos de Paquí, beso La hostia tiene alma, la hostia tiene vida Amor de los amores, cantares, los cantares La hostia consagrada, es Cristo el pan de vida Amor de los amores, cantares, cantares, Amor de los amores, cantares, los cantares, cantares, la hostia Amor de los amores, canta de los cantares, Santa Eucaristía, manja de los manjares. Reina de los Ángeles. Reina de los Ángeles. Amor de los Ángeles. Amor de los Ángeles. Amor de los Amores. Amor de los Ángeles. 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 En el principio el espíritu de la paz Me movía sobre las manos Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y es la reina de los ángeles Alguien dice amén Amén En el principio el espíritu de la paz Me movía sobre las manos En el principio el espíritu de la paz Me movía sobre las manos Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el espíritu de la paz Me movía sobre las manos En el principio el espíritu de la paz Me movía sobre las manos Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Los alegres y bendecidos en esta mañana Griten un amén Amén Aleluya ¡Aquí ven Victoria! ¡Eso! Dios bendiga a los hermanos De los escogidos de Cristo Muchas bendiciones A nuestra hermana Lidia y todos Eso bendiciones Así también para todos los hermanos Que nos están visualizando A través de producción Agualán Y su canal 14 A través de genial estéreo La fuerza de la cosa Muchas bendiciones Para todos los hermanos Radicados allá en la Unión Americana Que el Señor le bendiga Eso A pasarla bien Allá en casita Allá en la tienda Allá en el trabajo Muchas bendiciones La fiesta sigue Viene con mucho gusto Y alegría Esto que nos dicen Así Oh Señor Gracias a todos Con tu gracia Y este día Te adoramos Señor Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Si no Soy feliz No Soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor San José Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor San José Por tu gracia, por tu gracia, Señor San José Si tú no te preparas, aquí te quedarás De todas las dudas, de todas las dudas, de todas las dudas Si tú no te preparas, aquí te quedarás Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trometas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trometas, mi alma volará Al son de las dudas, mi alma volará Al son de las dudas, mi alma volará . . . . ¡Prepárate mi hermano! ¡Prepárate mi hermana! ¡Porque Cristo pronto viene! ¡A levantar tu iglesia! ¡Gracias amado! ¡Muchas gracias mi Señor! ¡Yo espero su venida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Jesús ha dicho que sí, que quiere verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Ahí está la presencia, reciban él Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Aleluya, gloria Aleluya, gloria Aleluya, gloria Aleluya, gloria Oh, 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 oh Gracias, hermano Gracias, mi señor Por esta y esta gran fiesta Bendízanos, señor Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos Para Cristo Jesús, mis hermanos Amén Que gusto La presencia de Dios, mis hermanos La vida del cristiano es de buscar El rostro de Dios cada día, mis hermanos Amén En especial a los hermanos Que es queja para no Requeja para que estáje la para Estados Unidos Dios que no bendecir a los hermanos Patrocinadores de nuestro ministerio De alabanza La reina de los ángeles Que es el hermano Rugelio Y así también al hermano David Pues Dios que está Un chino y que hermanos Martí ocho Echele invitación Pues de petinarte De todo corazón Para darle honra Y gloria A ese Dios poderoso Mis hermanos Amén Quien vive Quien vive Quien vive Quien vive Quien vive Pero Muchos ánimos de seguir a Dios Mis hermanos Amén Muy bien En todo corazón Siempre Vamos a cantar unos cánticos Más para la honra Y gloria del Señor En esta hermosa hora de la mañana ¡Una mañana de fiesta! 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 No se lo dejo a él No se lo dejo a él Mi vida y mi sustento No hay esperanza No se lo dejo a él Si mi aliento Él no fuera el viento ¿Cómo podría yo vivir? Si de mi corazón No fuera el centro Habría un vacío Porque todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo dejo a él Y todo te lo dejo a ti señor Y todo se lo dejo a él Y todo se lo dejo a él Amé 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 Amén